Aquí tenemos una preciosa carrera de estrellas, en este caso ganó la amarilla. Como la carrera es aleatoria y está hecha con Manning, puede ganar cualquiera de las estrellas. Aquí vuelven a concursar y en este caso vuelve a ganar la estrella amarilla que toda feliz da sus volteretas. Podemos ver que este programa está hecho con el paquete Random de Python, que es el que nos permite que las estrellas hagan su recorrido aleatorio. Y además estamos usando Trace dentro de Manning para que las estrellas dibujen su camino conforme van avanzando. Esto nos da la sensación de que podemos crear eventos aleatorios con Manning. Y eso sería todo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!